Al imitador del desaparecido cantante Rafael Orozco se le cumplieron los sueños. Jorge Martínez, quien por muchos años estaba tratando de grabar un CD con los mejores compositores de la música vinata, hoy todo es una realidad. Al salir su álbum Colombia está de fiesta. Contento de estar lanzando este producto Colombia está de fiesta, porque la misión mía era responderle a todas esas personas que opinaron una una virtual donde querían que yo, Jorge Martínez, rescatar el estilo de Rafael Orozco, y es lo que estamos haciendo con ese trabajo. No lo estamos haciendo un 100% porque sé que es imposible igualar a Rafael. Este mismo amor por su ídolo sirvió para que Jorge Martínez se revistiera del triunfo en el primer programa concurso Yo me llamo del Canal Caracol. En este trabajo el artista quiere brindarle un homenaje a Rafael Orozco. El mosaico homenaje a Rafael que es el tema que se está comenzando a lanzar en los medios. El corte número 3 es un mosaico donde viene la gustadera, la estoy queriendo y quieras no tu padre. Y la canción que trae el título de nuestro trabajo que se llama Colombia está de fiesta. Hay muchas canciones bonitas como la de Fabián Corrales, está la de Fernando Meneses, Rosendo Romero. Una canción que canto a Dubabú con Yo me llamo, Dios me desdías, Rafael Maestre. Y estoy muy feliz porque la aceptación ha sido muy buena, el público lo ha tomado muy bien y hay muy buenos comentarios. Adiós.